Mi alma bonita, todo es cuestión de tiempo, del tiempo que das, del tiempo que te dan, del que dispones, del que malgastas, del que disfrutas. Es lo más valioso que tienes y es lo más valioso que alguien te puede dar. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, nunca te canses de esperar, porque lo que para ti llega tarde, para Dios llega en el momento exacto. Los ángeles aparecen de distintas formas para darte una mano en tiempos difíciles y este mensaje es la forma más bonita de mostrarte su amor por ti. Recuerda que en los peores tiempos se dan los mejores milagros. Seguir cuando creas que no puedas más es lo que te hará diferente a los demás. Recibe ahora este consejo de tus ángeles guías. Hijo mío, no tienes idea de cuánta gente vive realidades dolorosas en silencio. Sé amable y empático siempre que puedas, pues puedes ser el respiro de alguien que tiene un montón de angustia y tristeza detrás de su sonrisa. Haz la diferencia y se parte del gran cambio que necesita la humanidad. Sé de las personas que reinician corazones sin saberlo. Nunca mires de arriba abajo a nadie, a menos que le estés ayudando a levantarse. La humildad hace grande a las personas. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Recuerda, sé testigo, no juez. Enfócate en ti, no en los demás. Escucha tu corazón y tu intuición, no a la multitud. Si estás escuchando este mensaje, quiero que sepas que todo se está acomodando a tu favor. La vida te sorprenderá de la mejor manera. Créelo. Las energías angelicales te traen el consejo del día con mucho amor. Hijo mío, pídele a todo porque todo tiene conciencia. Pídele a tu dinero que siempre vuelva a ti bendecido, fortalecido y multiplicado. Pídele a tu cuerpo que suelte todo lo que no le suma. Pídele a tus relaciones que sean espejo de tu amor, de tu paz y de tu compasión. Pídele a tu alma y a tu espíritu que te muestre tu poder y tu magia. Pídele al universo que obre milagros a través de ti. Pídete a ti mismo la sabiduría de manifestar todo lo que deseas por derecho divino y de nacimiento. Recibe ahora de parte del arcángel Miguel este poderoso mantra para iniciar el día. Dice así. Gracias por lo que soy, por lo que tengo, por lo que aprendo y por todas las bendiciones que están y las que vienen en camino. Gracias, gracias, gracias. No temas renunciar a lo bueno para ir por lo grandioso. Recuerda a veces se cierra una puerta y se abre el universo entero. Hijo mío, el universo está en ti. Todo florecerá en la medida que seas capaz de seguir tu propia inspiración. No te rindas. La esperanza te permite ver más allá de las dificultades. Quien la mantiene siempre conserva energía positiva para avanzar. No te aferres a todo aquello que desea irse, abre la puerta y que se vaya. Recuerda que el universo aborrece el vacío, por lo que siempre será llenado por algo mucho mejor. Tu vida está a punto de cambiar. Van a disolverse todos los problemas y el estrés que te generan. No olvides que eres un imán gigante de manifestación y de milagros. No olvides que nada en esta vida te encadena y limita más que tu propia mente y nada te controla más que tus dudas y miedos. Solo recuerda que si estás aquí es por un propósito. Ninguna alma nace por accidente. Antes de soltar lo que te lastimó, abraza primero el aprendizaje que te dejó. Mi alma bonita, todo lugar se vuelve perfecto cuando se respira paz y tranquilidad. No importa lo que la gente piense de ti, sonríe siempre y sigue tu camino. El destino es sabio, sabe a quién ponerte en el camino, ya sea para que se quede en tu vida o simplemente para dejarte una gran lección. No olvides que aprender es siempre un regalo, incluso cuando el dolor sea el maestro. No es la carga lo que te rompe, sino la forma de llevarla. Recuerda que a veces debes mirar la vida desde una perspectiva diferente. Hoy las energías poderosas del arcángel Miguel te traen un decreto poderoso. Dice así. Yo soy un ser maravilloso que merece todo lo bueno y bonito que Dios creó para mí. Lo acepto con gratitud aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Yo soy un ser maravilloso que merece todo lo bueno y bonito que Dios creó para mí. Lo acepto con gratitud aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser maravilloso que merece todo lo bueno y bonito que Dios creó para mí. Lo acepto con gratitud aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Mi alma bonita, no te lamentes de envejecer de ver el tiempo correr. Es un privilegio negado a muchos. Ten cuidado en cómo miras el mundo, porque el mundo será como lo mires. Tus guías espirituales te traen el Código Sagrado 69900. Este poderoso código es para protegerse del mal de ojo. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, si repites mentalmente o en voz baja la palabra gracias, tu subconsciente se va limpiando de memorias y pensamientos negativos. Por eso, ante cualquier circunstancia, en todo momento y lugar solo di, gracias. Mi querido ser de luz, hoy quiero recordarte que eres una persona hermosa, valiosa, valiente y capaz. Eres un ser mágico con capacidades infinitas de transformación. Hoy quiero que sepas que vales el mundo entero y que mereces todo lo bueno, bonito y sano de este mundo. Eres digno de recibir todas las bendiciones del universo, pues lo que tú has dado de corazón se te ha de entregar. Bendito eres por sembrar amor, luz, empatía, compasión y paz en esta tierra. Recuerda que el universo no oye lo que dices, oye lo que sientes. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias!